Oh, 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 boom, 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 boom. Sabes no resisto, mi paciencia acabará. Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar. Solo debo soñar, solo puedo pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar, estas ganas de amar Tu corazón tiene que ser mío No lo pienses más Quiero ser el único que vive entre tus besos Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser la otra mitad que buscaste tanto tiempo Y quedarme aquí Solo tienes que decir que sí Sabes mi destino pronto te reclamará Si tú no estás conmigo ahora todo me da igual Solo debo soñar, solo puedo pensar En tus labios que son algo divino Ya no puedo callar, estas ganas de amar Tu corazón tiene que ser mío No lo pienses más Quiero ser el único que vive entre tus besos Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser la otra mitad que buscaste tanto tiempo Y quedarme aquí Solo tienes que decir que sí Solo tienes que decir que sí Quiero ser el único que vive entre tus besos Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser la otra mitad que buscaste tanto tiempo Y quedarme aquí Solo tienes que ver Quiero ser el único que vive entre tus besos Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser la otra mitad que buscaste tanto tiempo Y quedarme aquí Solo tienes que decir que sí Y quedarme aquí Solo tienes que decir que sí Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo